Un jurado en Santa Cruz, California, encontró culpable al músico Teo Lenguel de 55 años, fundador del grupo de jazz metal, MR, Bangal, por el homicidio de su esposa, Alice, Alex, Kamakao Kalani, herman de 61 años. Rolling Stone dio a conocer que la policía del estado detuvo al culpable el pasado 3 de enero, solo un mes después de que Alice desapareciera el 3 de diciembre de 2023. Por desgracia, los restos de la mujer fueron encontrados en una zona boscosa del Parque Regional de Berkeley al ser reportada como desaparecida. Su auto también fue encontrado sospechosamente afuera del domicilio de Teo. En un comunicado, las autoridades mencionaron, a medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que había ocurrido un crimen, lo que llevó a la identificación de Teo como sospechoso. Más tarde en agosto de 2024 comenzó el juicio contra el músico y el 22 de septiembre, los fiscales encontraron un audio revelador que incrimina a Teo en la muerte de su esposa. ¿Qué dice el audio encontrado en el caso? Según Associated Press, en el material reproducido el 1 de octubre se escucha a la mujer suplicar por su vida en medio de una pelea con el músico. Comienza con él tocando el piano porque ella no quería salir a jugar al billar debido a que tenía que trabajar al siguiente día. A las 9 y 53 él da su primera amenaza diciendo, podría aplastarte el P, cerebro, mientras ella le contesta, cuando bebes pasan estas cosas, peleamos. Después, él la inquimida con eliminar a su perro para demostrarle cómo podría hacer lo mismo con ella. Asustada, Alice le dice que se vaya de la casa, pero él grita, estás a merced mía ahora mismo. Vas, amor, ahora mismo. ¿Estás lista? Ella le comenta, basta. ¿Quieres que tus hijos sean los hijos de un asesino? Basta, pero le insistió, es demasiado tarde para eso. Posteriormente se escucha a la víctima suplicar al menos 43 veces por su vida, rogándole a su pareja que se detuviera. ¿Por qué debería parar? Le contestó Theo. Daily Mail reporta que por el audio también se pudo saber que la mujer tuvo una agonía de 5 minutos. Este traumático audio se encontró en el celular de la víctima aunque se desconoce si lo grabó intencionalmente o sin darse cuenta. No obstante, este audio fue el determinante para declarar culpable al músico y esposo de la mujer. Actualmente el músico está en espera de sentencia pero existe la posibilidad de que enfrente cadena perpetua. La decisión se dará a conocer en noviembre.